¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga! ¿Es reportaje o no? ¡Suscríbete! Echa aquí otro puño de ajo. ¡Vamos! ...no no hay otra... ¿No le voy a estar abierta? No voy a ver... No le estoy comiendo a la nena. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Monti! Sí, no! ¡Vamos! 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 Echale pie a esa chimenea Que pasa con tu luz Que pasa con tu luz Y en el que hay que hacer Si te gustan, te gustan Gelo que te gustan Y chau Chau Y chutas Y quedan con tu luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta pan integral esto que tenemos. Ya viene esta dieta o algo, tenemos pan integral esto. ¡Pan integral! ¡Pan integral! ¡Vamos, vamos! ¡Que tengo el gordo para Navidad! ¡Vamos, vamos! ¡Date una bota por allí! ¡Vamos, que tenemos caldo de cocido! ¡Con los gallinas muertas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!